¡Ja, tiki, da, tiki, tuma, ja! ¡Hola! 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 Saludos de parte del grupo de España a todos vosotros. Un beso. Acabamos de terminar el cortometraje para el festival de Noruega y espero que ganemos y os guste mucho. ¡Vamos a ver a brevemente! Appswo! ¡TINA! ¡Muyfunculant! Nos ha pasado un montón de menos a todos. ¡chnicape toyota en Nadia! Eeeeh, bye! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!